¡Vamos, Bustos! ¡Vaya, eh! ¡Vamos, cuñado! ¡Toma, aquí! ¡Primero de salto! ¡Vamos, Bustos! ¡Ah! ¿Tú bien? ¡Relajado, eh! ¡Adiós! ¡Más alto, eh! ¡Más alto! ¡Recto llevas, eh! ¡Tres, seis, seis! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Vamos, Bustos! 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 ¡Por cómo lo ha tirado! ¡Otra vez! ¡Vamos, Bustos! Esto es cierto! ¡Ande, pelear! ¡Vale! ¡Martín! ¡Martín, tranquilo, ya! ¡Ya! ¡Vamos! porque se tira